El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que se prepara la primera conferencia internacional de países donantes para apoyar a Centroamérica como parte de la estrategia para enfrentar la migración. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que revisan la llamada Ley Garrote, avalada por el Congreso de Tabasco porque no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación, a la expresión política y a las libertades. A tres días de que Ricardo Rosselló concrete su salida de la gubernatura de Puerto Rico, se mantiene la duda de si su sucesora internacional, la secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, será su reemplazo o habrá otra opción. Este martes, Interjet notificó afectaciones a 23 vuelos adicionales, 17 vuelos cancelados y 6 vuelos retrasados. Al perjudicar con ello a 3.254 pasajeros, destacó la Procuraduría Federal del Consumidor. La diputada federal Lorena Villavicencio anunció que promoverá la realización de una conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia, en especial hacia las mujeres, por los derechos humanos y de cara al presupuesto 2020. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirmó que las acusaciones del gobierno mexicano por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con el caso Odebrecht, son un ataque político y cobarde sin fundamentos contra él y su familia. Rosario Robles Berlanga presentó una demanda de amparo contra la posibilidad de una orden de aprehensión que pueda ser librada en su contra.